Chacalón y la nueva crema Tu color favorito son los pasteles Es el rojo No El rojo, eh No El rosado, pues, eh No, no El azul ¿Cómo los azules? Bien, bien, bien Mira, esto tiene una historia Un color negro Ya Todo comenzó un día Este, en el cual Ella me dijo, mi copia es el 17 y siempre yo El 17 y el 29 28 señores Ya Yo tengo un tatuco ¿Qué talla de yo soy? 28 30 ¿32? Sí Ya ¿Qué talla de zapatos son? 29 ¿Qué talla de zapatos son? ¿Qué talla de zapatos son? Sí Hace la pregunta ¿Vans o Converse? ¿Vans o Converse? Converse No, pero más Converse Pero más Converse Tengo dos más y dos Converse Ya wey, ya Converse Converse Converse, ya wey Pero mira, 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 mira esto, papu Ya, decidí la pregunta, a ver ¿Cuál es mi deporte favorito? ¿Favorito? ¿Que te hace la video? ¡No! ¿Qué favorito? ¡Favorito! ¿Qué es mi deporte? ¡Sí! ¿Cuál es mi deporte? ¿Qué es mi deporte? ¡Sí! ¿Qué te tocó? A ver ¿Qué superhéroe me gusta? ¿Cuánto miedo? 68. 69. 70. 67. ¿Cuánto miedo yo? Un metro hace 45. Un metro 40. Un metro... Ahorita si parada, señores. Un metro sesenta. Niño. Por el camino. Siguiente pregunta. ¿Cuántos enamorados he tenido? A ver. ¿Te puedes dar mano? A ver. Así oficial, así como que tú ibas a... A ver, oficiales. Unos cinco, tres. ¿Verdad? ¿Qué hayas durado? ¿Más un mes? Ajá. No, cuatro. A ver quién. La rata. Ah, la rata. El ratón. Quedá cuatro. El rayo. El rayo. ¿Está grabando? Sí. Yo. No te cago. Yo. ¡Uno, señores! ¡Uno! Estaba a punto de tener... ¡Dos! ¡Pero cago! Cago. Mira, mira. ¡Cago! Un azul azul. Un azul azul. Ya. Una pregunta. A ver. Poleras. O... Casacas. Poleras. Poleras. Y aquí. Te quedamos. ¿Altos o chatos? Alto. Decía. ¿Negro o blanco? Negro. ¡Ahora! ¡Negro! Ya. Entra a ver. ¿Cuál es mi deporte que amo favorito? Hasta en el cielo lo jugaría. A mí no sé. Creo que es fútbol. Fotos ahí. Fútbol. Me encanta el fútbol. No sé. Es como que... En vez de comer, prefiere fútbol. O en vez de estar mirando alguna serie como Capucho y Shore. Prefiere estar jugando fútbol. No en vez de comer, sería como grass. Todo es fútbol. Todo. Todo. Si se le salió ya la uña, fútbol el día siguiente. En el papá. Ya. Ya. Ya a mí. Si yo llegara a ser ya una youtuber famosa, así con un millón mil de suscriptores. Ya. ¿Cómo te sentirías como mejor amiga? Como mejor amiga? Me gustaría tener trabajo para nacer por la España. Y aparte, yo soy 15. O sea, chao. Pretendientes de Carla. Ya, se toca. A ver. A ver, no sé. El amor de mi vida. Ah, lo digo. ¿Nombre? El amor de mi vida. . A ver. A ver. ¿Tás decir qué onda? Como? No. Perro. Muma. B, C, O, GORI Uy, verdad, ¿no? Ay, no, no, es quien es mi amor, de toda la vida ¿Quién es? Nombre real ¿Quién es? Ja Ja ¿Cuál es mi fosa favorita? Te parece, un fútbol ¿Qué puede ver fútbol? Ya, cuando llegué, o sea, estábamos en tercero cuando nos chocolatearon, ¿verdad? Cuando me viste, ¿qué fue tu...? Sí, me parece... Cuando me viste, ¿qué hiciste? Me cae mal, me cae bien Me tuve miedo a tu culo Es un culo hermanito que era como tú en la cama Eso no va a salir Yo siempre tengo esa manía Yo siempre he sido La vacancita, la chacota De mi grupo, o sea como que la liga chacona Ayer Vino ella y era como que Otra persona, sí Y yo entiendo que... Me cae bien, porque en tercero no hablábamos Nada, nada, nada Yo no tenía miedo, me acuerdo, es que como veía como le trataba Es que su mamá estaba así Pero yo veía como le trataba y me daba miedo Yo era como que... O sea, había pasado como que un pequeño problema O sea, ella me iba prácticamente, yo sé como que hablábamos Hola, chao, pero después un día se molestó Y como que yo me quedé... Me odia Y para mí que ella me odiera como que... No sé, era como que me quedó raro Entonces creo que ella tenía un cariño Pero no sé, como que... Después no sé qué pasó ¿Por qué no? No sé Por el baile, si no me equivoco Por el baile Ah, sí Una profesora nos hizo hacer grupos Del cual bailar es... Sí War, 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 war Esto no va a salir Ya bueno, entonces se molestó con él y yo como que era conmigo Porque ella se molestó con ella Se molestó conmigo y como que yo... Pero ya bueno, con el tiempo otra vez este... En cuarto En cuarto Creo que ya nos separé de algo Bueno, nos separamos de alguien Para que nos complementamos Porque nos sentábamos juntitas Y como que seguíamos con los recreos Después empezamos a salir a la calle juntas Estabamos juntas Estabamos juntas Estabamos juntas También ¿Sabes que todos juntos ahora? En vacaciones lo he pasado con ella Pero seguimos ya Era como que los sábados era de nosotres Entonces mi mamá me decía ya ¿Vas a salir? Yo le decía a mi mamá Justo faltando una hora o dos Mi mamá puede salir Pero ya bueno Igual con las fiestas algo mía Si es como que es el mundo y mi mamá puede salir para encontrarla Si, ya sabe Mi mamá igual Pero ya no se que le ocurre Ya, sigo ¿Todo aquí me toca? A mi? Porque antes de eso de como me veía Ah, yo lo sigo Si ¿Alguna vez te ha gustado algún chico que era mí? ¿Te ha gustado mucho? Hacemos coincidir el que nos gusta un chico Si 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 Padre, ese es el chico Si Do you know O sea si Pero era O sea Pier digamos En tercero Me toco mía del cuarto creo Pero me ha gustado O sea No Pero yo te ha gustado Claro Claro, pero no, como que no, y tú te sabes como que no, 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 y ahora como que ya nada. Sí, o no. Hasta puerta. Nunca, nunca. Ya, está bien. Oye, sí. No, me tocaste. Esto va a ser el próximo media. ¿Qué parte es de celular? iPhone. Apple. No, no marca. ¿Qué modelo es de celular? iPhone. Apple. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Es el iPhone Easy E Ya Eh, ¿qué te voy a preguntar? Eh, o sea, digamos En mis videos soy una y en ¿Cómo soy? O sea, en mis videos soy una Y soy tal y cual de fuera de los videos O en un video soy una y En la calle soy otra Pantalla blanca Señores, señoras, señoras, perros Totos, lo que ven su cosa Karla es igual en todas partes Y dices, Karla voy a un velorio Y ahí ya está ¿La comida dónde está? Vamos al cine Y ahí está, aló, sí, Juanito No, espérate, espérate Pepito Sí, este, ¿por qué se nos ha... En el colegio es igual Uy, no, tú de silencio y Karla está Confesionando No puede callarse un ratito Digamos, la violenta Soló Ah, no sabe No sabe Por favor Van a escuchar Los audios y el rumbo Álex ¿A poco no, Karla? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no, Karla? ¿A poco no? ¿A poco no? ¡P CLAR! ¿A poco no? ¿A poco no? ¡No voy al patio ¿Ok? o me golpean ustedes o me golpean o me golpean yo o yo ay no puedo llegar a escuchar mi audio eso es cuestión del grupo de salón o sea una mandando audio de su lindo y rico pedito es mi audio me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi ¿cómo vas a cambiar? ¿qué se fue de tu boca o de tu foto? ay me pedo ay me estoy riendo como Nando ya otra uy lo siento Carla no no, Nando se ríe no, Nando se ríe algo así no, no se ríe no, no, no no, no hola, 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 hola hola, grupo Ya bueno, el pastelito challenge consiste en que nos tenemos que poner cualquier cosa así sea la comida, con tal que se coma acá en la frente y hacer que baje hasta acá y vamos a utilizar las manos y lo vamos a hacer todo sublim vamos allá chicos jajajaja 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 Yo no quiero ir de su nación porque hago sentadillas Yo no quiero porque me gusta la comida y por la hueva se iría al gimnasio Así que come, come, come ya Dale like a este video, suscríbete si no lo estás Sígueme en mis redes sociales Facebook, Facebook, Instagram, Snapchat y Whatsapp Pero yo te lo voy a dar A, A, C, 4, U